Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí con Pijacoet5 Y esta vez estamos en un nuevo video de la Escapa a la Bestia parte 2 Y bueno chicos, vamos a hacer un video del más importante de que todos estés tiempo Y es uno más interesante, espero que vamos a comenzar este video de la partida, pero vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a comenzar, o espera que comience, bueno, comenzamos la partida Bueno chicos, vamos para allá y la partida vamos a comenzar, ¿ok? Ok, espérate, ok, bueno, vamos a hacerlo, o bueno, vamos a hacerlo algunas partes de la otra Y es que no es un problema, pero vamos para allá Ok, chicos, vamos a hacerlo allá, ¿ok? Y tenemos que saltarnos aquí, aquí, y aquí, y aquí, ok Cuidado Ok Oh, casi, casi me, como me traba Ok Y bueno, tenemos que irnos para allá A todos lados Y no hay todos lados, pero No sé si hay uno tiempo, pero dale un suscribito al canal Y dale una campanita, ¿ok? Ay, perdón Es que cuando salga un nuevo video, pero no No sé si, no sé si hay problemillas O no, no, no hay uno No hay uno como, no sé si quieran Esta es la parte 2 O no, un episodio de parte 2 Bueno, hay que hacerlo uno problemilla, pero vamos a hacerlo uno, uno a otro, ¿ok? Y bueno, vamos a saltarnos y irnos cuidados Y saltamos, ¿ok? Ahora Cliqueamos Vamos a todos estos cofres, ¿ok? Vamos a esta Ok, la armadura Una Un arquero Ok Y al final del mapa Ok Bueno, ahí está la bestia Lo vemos Y bueno Yo creo que sería todo Y este No hay uno Casi, casi, casi Uy, la bestia se está escapando No, 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 no Vamos Que se escape Oh Casi Escapa Ok A nadar todo Ahí está Es hacking Y chicos, ahí está Muy buena la partida Bueno Vamos a comenzar la partida En todo Ok Comenzamos la partida En todo rico Ok Los dejo para ahí un corte Vale Última partida Y ya voy a dejar el video Ok Lo hacemos algo Uno rato Y bueno Vamos a hacer algo Un rato Y bueno Vamos a tener Bueno Vamos a Vamos a corrernos acá Es que son jugadores sencillos Pero no No tiene que conseguir algo Algo que sea El buen tiempo Y Yo me lo Me lo quería subir Minecraft Pero no sé si Tengo Algo que inspeccionar Y Y tengo que inspeccionar Algo Y Bueno Ok Es que Vamos a Vamos a ver Ok Ok chicos Y bueno Vamos a ver Bueno Y bueno Vamos a saltarnos Allá Ok Tenemos que Vamos para allá Chicos Ouch Bueno Me lo largo Ok Me lo largo Bueno Vale Chicos Regresé Y pues Y pues Me caí en la lava Y tal A la bestia Y bueno Esta es la bestia Es Última partida Ya voy a dejar Desperdirnos Y vamos a corrernos Ok Y bueno Vamos a corrernos Aquí Todos lados En el En el Otro Pero No No hay que Sierras Oh No 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 Ok Ok Chicos Vamos a Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Ok Y Vamos al laberinto Vamos a conseguir Al laberinto Ok No hay nada Un problema Pero es Uno Ya me está siguiendo Mi compañero Ok Ya me está siguiendo Al compañero Vamos Vamos Ahí está Ok Ok Cuidado las arañas Tenemos cuidado Y bueno Vamos para allá Es que todo es uno No es más rica 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 Ok Ok Uy ya ya Casi 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 Y Listo Vamos a Arriba Ok Esta es Última partida Chicos Ok Última partida Dale un buen me gusta Y Dale una campanita Cuando salga un nuevo video Ok Este es uno Y No hay uno Otro Pero es uno Más imperezable Y Yo creo que sería Alguna Otra Otra vista Y No hay una Otra vista Y bueno Vamos a A Allá Ok Tenos cuidado Chicos Tenemos que Tenemos cuidado Chicos A que no se caiga Y bueno Yo creo que la floja Y bueno Vamos a ver Casi Bueno Este es hipopótamo Vamos para arriba Es hipopótamo Vamos Vamos Ahí está Estamos Siguiendo la lana Ok Ok Ya entramos A la lana Y vamos a Y vamos a otra Y bueno Yo creo que sería Más otra Ok No 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 Me caí Ve que ahí Ahí viene un jugador Están Me va a seguir Ok Ah Casi 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 Ok Listo Ahora Vamos para el diamante Y Ok 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 chicos Pociones 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 Ok Ahora Tenemos esta poción Regeneración Y bueno Vamos a poner la velocidad La resistencia Y la Regeneración Y es poner una Fuerza Ok Final del mapa Ok Vamos para allá A un jugador De De lo que sería Ok Ok Esto es uno Uno más simpático Pero ahí está Ahí está Aquí está Un jugador Ahí está Un jugador Listo Listo Chicos Dejamos este video Espero que les haya gustado Este video Bueno Me encanta De perdirnos Acá Y No es por tan Tan raro Bueno Vamos a Vamos a hacer Uno más Si querías Ok Y bueno Ya hasta que dejamos Este video Espero que se le había gustado Este video Puedes darle Un like Y suscríbete Al canal Y pon las notificaciones Cuando salga un nuevo video Y esta más Y es muy épico La escapa la bestia Por todo Bueno Chicos Así que dejamos Y nos vemos Y nos vemos el domingo Chao chao